hola amigos como están en este nuevo vídeo les quiero mostrar un lugar donde están con las super ofertas de juguetes y este caso es tailoy tailoy está vendiendo ahorita hasta el 26 de noviembre todos sus productos al 60 por ciento de descuento eso que quiere decir que van a encontrar productos originales a los avengers transforme también estaba lo que es la barbie el hot wheels en los superman spider man bueno en este caso también les quiero comentar que también están vendiendo juegos de mesa están vendiendo lo que son productos como el twister el monopolio el yenka rompecabezas si deseas ajedrez y desea regalar los juegos didácticos y de mesa pero también lo pueden encontrar ahora una de las cosas que les quiero comentar también es que en este caso tailoy está vendiendo juguetes importados que no son de marca ni originales en este caso son derivados así como los que encuentran en abancay en mes alrededor donde mina de oro igualito desde los 6 soles 90 y son cajas cajas de juguetes entonces si desean hacer compras anticipadas pueden venir a tailoy que es una muy buena opción para que no hay no se llenen de gente y no estén con el tumulto entre otras cosas pueden comprar con tranquilidad y por último con el tema de los precios todos los juguetes tienen su etiqueta de descuento y los pueden observar en el vídeo cualquier cosa lo pueden encontrar ahí están con sus precios hay bien claros para que puedan comprar con tranquilidad bueno amigos eso es todo espero que disfruten del vídeo y si pueden hacer sus compras anticipadas pues ya es momento están en las condiciones para hacerlo y no se olviden de cuidarse bastante ir con mascarilla muchas gracias chicos cuídense y si les gustó ya saben suscríbanse no a e e e e e Música ¡Gracias! 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 Un dato adicional también están vendiendo lo que son en este caso los Playgos o cubos para que puedan también adquiridos juguetes de Pokémon mon están muy lindos muy lindos un poquito caritos pero muy lindos y 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